Música ¿Qué pasa chavales? Un nuevo video y vendremos aquí a un nuevo gameplay En este caso nos encontramos en Bloom Este de Battles y bueno vamos a ver si podemos liarla aquí Un poquito bastante gente, vamos a ver si nos ponemos esto Nos ponemos esto, nos ponemos Es que no se si ponerme el ninja tío O ponerme esto, venga va, un poquito de suerte Un poquito de suerte, un poquito de suerte, y placa Y vale, 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 vale Notas con la, esta, vale De acuerdo, he tenido un problema antes gente, tenía una partida super dominada Vale, pero no se porque no tenía yo Daño suficiente como para reventar Los globos que vienen En forma de blindados tío El rollo metálico ahí que flipas Y la verdad lo, me ha pasado bastante mal Me ha pasado bastante mal gente, me han dado un poquito Bien dado, vale, estoy jugando en el lado Contrario ahora tío Esto a mi no me gusta, esto a mi no me gusta Gente, esto a mi no me gusta porque Jejeje No tío, ahí no loco, o bueno está, vale Bien, como quieras Como quieras, si te quieres colocar ahí, colócate ahí Campeón Espérate tú, quiero un bicho de estos y lo quiero Ahí Vale, de acuerdo Ahora sí que sí, ahora sí que sí Vale, se me hace super raro estar jugando a la derecha Me imagino que a vosotros ver el gameplay ahí puesto También se tiene que estar haciendo un poco esto De lío Pero, oye Es lo que toca La verdad me sorprende, me sorprende Me imaginaba que esto iba a ser rollo Yo que sé, siempre vas a estar en el mismo lado, ¿sabes? Como a fin de cuentas No hay nada importante así del otro mundo Pues yo digo, pues oye, lo mismo Sale genial eso, ¿sabes? Pero no, tío Por lo que veo esto es rollo League of Legends, ¿sabes? Que a veces te toca a la derecha O arriba o abajo Y etcétera, 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 ¿sabes? Más o menos lo de siempre Y aquí, tío Aquí tengo que meter algo, tío Ahí tengo que meter algo Ni siquiera mente ahorrar 850 Y además yo creo que voy a tener que hacerlo ya, tío Voy a tener que hacerlo ya O no, tío Vale, este hombre está aquí tranquilamente Vale, de acuerdo, pues venga Si este hombre está aquí Vamos a confiar en él, loco Vamos a confiar en él No confío en él, tío No confío en él ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué, qué, qué, qué Qué electricidad ha sido esa? Vale, vamos a colocar a este hombre aquí ya ¿De acuerdo? Vamos a meterlo aquí Vale, 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 vale Vuelvete, loco, campeón Ahí estamos Vamos a chetarlo, ¿eh? Vamos a chetarlo Vamos a confiar en estos dos de aquí, loco En que uno toca y el otro revienta Vale, 600 y 1200, tío Nada, nada, nada Cambiame planes, gente Cambiame planes Vamos a ver si tenemos aquí 160 Para terminar mejorando este pavo Vale, aquí tenemos que poner una de esas redondas Y vale 360 Así que necesito el doble de monedas de las que tengo ahora Vale, este hombre va muy bien con el tema del ninja Que ese, si no me... Si no me acuerdo yo mal del todo Creo que lo que hace es Reventar un poco bastante Porque lanza como una especie de shuriken No sé Míralo, es el del shuriken, tío Eso está roto, tío Eso está cheto o no lo siguiente, chaval Eso está roto o no lo siguiente Este hombre, ¿qué pasa, tío? Que simplemente dispara en una misma dirección ¿O qué, loco? Bueno, pues yo creo que voy a tener que poner ahora uno Que apunte de aquí para allá Digo yo, vamos ¿No o qué? 850 por lo pronto Vale, necesito 300 Este hombre acaba de poner aquí este de hielo, tío Que no sé yo Muy bien qué es lo que hace ese hombre A los 850, tío Dame otro de esos Dame otro de estos Aquí estamos ¿Y por qué? ¿Y por qué me sale apuntando hacia ahí? Vale, vale Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Loco No, no dispare hacia abajo, loco Ah, vale, 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 vale Que los tengo que manejar yo Qué fuerte me parece, loco Qué fuerte me parece Que los tengo que manejar yo Chaval, 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 chaval Vale, esto revienta Me imagino yo que Que esto Buah, tío Pero es que esto distrae un huevo, ¿eh? Cuando digo que distrae un huevo Es que distrae un huevo, loco Vale, vamos a ponerle más rango de bomba ¿De acuerdo? Y vamos a ver si podemos reventar aquí a esto, tío Vale, esto puede estar bastante interesante En el caso de que reventase a los Tú, esto es un puntazo, me parece Que estoy jugando otra cosa en vez de aquí de Con estas tonterías, tío Eh, hacia ahí, hacia ahí, hacia ahí Vale, de acuerdo Es la primera vez que me tocan estos monos con metralletas, ¿eh? Con lo cual si la lío Aunque estén muy chetos, gente No me critiquéis aquí Porque es la primera vez que los llevo Así que, bueno, está Vale, este hombre aquí Vamos a meterle aquí Cuetazos de estos también Canafor Necesito 10 puntitos Vale, de acuerdo Vale, ya tengo ahí los misiles estos importantes Para el tema de los de Para los metálicos, gente Para los metálicos Vale, necesitamos 850 De acuerdo, me parece correcto Venga, vamos a poner a este hombre aquí Que me ayude tanto arriba como abajo Vale, 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 vale Ok, ok, ok Vale, si pusiese Si yo pudiese poner otros 850 Para otra metralleta de estas Y colocarla aquí Ya sí que sí Haría todo el lío ahí De cara a futuro ¿Por qué? Pues porque lo que está clarísimo Es que luego van a venir los que van a venir, ¿sabes? Vale, vale, vale Todo aquel que se pase aquí Me voy a tener que empezar a meter yo caña A esta Vale, 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 vale Necesito 850 Vale, tengo de sobra, gente Tengo de sobra, tengo de sobra Vale, vale Vamos a poner otra metralleta de estas aquí De acuerdo Vámonos para arriba, gente Vale, 250 Y 600 para el otro Vale, 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 vale Menos mal Menos mal que la metralleta esta no tiene Vale, yo creo que si hago esto aquí, tío Muy fuerte tiene que ser lo que sea, ¿sabes? Powerful dardes Ah, powerful dardes Te lo compro Vamos a seguir reventando, gente Vamos a seguir reventando El siguiente que tengo que poner Lo voy a poner más o menos por aquí ¿Para qué? Pues no lo sé Pero para reventar Como estoy haciendo ahora, básicamente Vale, 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 vale Se me cuelan, se me cuelan Se me cuelan un poquito, ¿eh? Pero vale No vamos a ponernos aquí nerviosos Propiamente dicho Vale Yo tengo confianza en que si yo hago un triángulo por aquí Esto puede reventar bastante Esto puede reventar bastante Con lo cual, mira Lo que vamos a hacer es colocar otro, tío Si me han dado de estos Es que tengo que abusar con esto Y ya está Es así de simple Es así de simple, people Eso sí No estamos ahorrando nada, ¿eh? Y nada es nada, gente A este hombre parece que se le están colando A este hombre parece que se le están colando Pero claro, ¿sabes? Fíjate tú de este hombre Vale Necesito otro cañón de estos, gente Y cuando digo otro cañón de estos Son 650 Vale Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer entonces 650 ¿Tenemos 300, 580? Vale, vale De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Esta partida pinta bien, ¿eh, gente? Esta partida pinta bien Bien, 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 bien Vale, vale, vale Vamos a ponerlo ya por aquí a esto Ahí estamos Vale, 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 vale ¿Cuánto vale mejorar el camión? El... Pavo este Vale, vale Necesitamos aquí más puntitos, ¿eh? Vale, lo que voy a hacer entonces es hacer una cortina de fuego, tío ¿Y cómo hago una cortina de fuego? Pues poniendo otra metralleta por la izquierda ¿Y cómo hago yo eso? Ahorrando dinero ¿Eh? ¿Qué pasa aquí con estos, tío? Vale, 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 vale Tú, que no me están haciendo a mí efecto estas cosas, ¿eh? Esta cosa de aquí, loco Vale, vale Vale, 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 vale Entre los propios misiles aquí ya reventamos De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Vale, vale, vale Entonces tengo que seguir comprando misiles de estos, tío Vale, 650 Tenemos 630 Vale, vale, vale Yo estoy ahorrando un montón y estoy planteándome aquí la partida de cara a futuro, ¿eh? Así que vamos a quedarnos aquí con un poquito de calma Vale Vale, este hombre por aquí Vale, de acuerdo Vale, 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 vale Con calma, con calma, con calma, con calma Fieras, con calma Vale, vale, vale Vamos a ponerle aquí esto, ¿vale? Necesitamos 400 puntos, ¿eh? Atención, ¿eh? Necesitamos 400 puntos cuanto antes, gente Necesitamos 400 puntos aquí cuanto antes Y cuanto antes es cuanto antes Ahora, por favor Ah, por favor Vale, vale, vale Tenemos otro, tenemos otro misil de estos, ¿eh? Tenemos otro misil de estos Vale, 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 vale Estos aquí hay que reventarlos ¡No, tío! ¡No me lo creo, loco! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, tío! ¡Qué fuerte me parece, loco! ¡Qué fuerte me parece! Increíble, gente Increíble Bueno, está Vamos a dejar la partida por aquí, tío Hay partidas que se ganan Otras que no se ganan Y yo creo que esto ha sido un poco Un look y nadie se lo esperaba Cosas Cosas importantes a recalcar En este juego no tienes nada ganado Eso queda Más que claro En este vídeo Así que nada, gente Si os toca un Airbus de esos que van volando en el aire Hacedle focus Porque de ahí van a salir un montón de cositas de oro Que os van a terminar reventando Y ha sido prácticamente lo que me ha pasado a mí, tío Me ha ganado con un objeto, tío Me ha ganado con un objeto Es lamentable, gente Pero bueno, está Lo dicho Me propongo Meterle más horas al videojuego Para jugar al modo batalla arena Y vamos a ver hasta qué nivel Subimos, gente Vamos a ver hasta qué nivel subimos Me estoy picando bastante Porque es mucho de estrategia Tiene mucho este juego detrás, eh Parece muy simple Pero no, tío En verdad está muy guapo Y yo creo que a futuro Puede ser un rival incluso de Clash Royale Si funciona bien en la plataforma de Android, ¿sabes? Y yo creo que Oye Buen tiempo para empezar a aprender a jugar con él Y aprender a conocer las cartas Que te pueden reventar Como en esta En este momento Así que nada, gente Moraleja del video Tras haber perdido Si ves una cosa que vuela Reviéntala cuanto antes Porque cuando explote Va a soltar más cositas Así que nada, gente Pásalo muy bien con los videojuegos Gracias por ver el videojuegos Gracias por ver el videojuegos